Bueno, una noche muy especial. ¿Cómo te sentiste? Y bueno, ¿qué va a ser tu futuro? ¿Una comunicación, un mensaje a los hinchas? Sí, sí, especial. Bueno, hace mucho que no venía jugando, hoy tocó, unos minutitos. Lamentablemente queríamos ganar, hoy, último partido creo que del año en nuestro estadio. Y no le pudimos regalar esa alegría a la gente, pero bueno, creo que está viendo un buen nivel del equipo. El equipo está yendo para adelante, intenta ser protagonista en cuanto a la tenencia, la situación. Hoy, para mí, al menos de lo que se ve afuera, manejamos los tiempos del partido. Y después una jugada desafortunada, donde no la pudimos sacar del área. Me pasó a mí cerquita y no la pude sacar. Y después termina en gol. Pero bueno, el fútbol es así, a veces te toca jugar bien y perder, y hoy pasó eso. Y en base a tu futuro, bueno, hoy fue tu último partido en el estadio Monumental. ¿Ya tenés algo decidido? Sí, sí, obviamente que como se venía hablando, hoy fue el último partido en otro estadio. Nada, intenté disfrutarlo, aprovecharlo de la mejor manera. Vivirlo con mucha alegría, un poco de nerviosismo. Más allá que hay varios partidos encima, una vez tiene una mezcla de sensaciones. Pero nada, alegría, alegría y agradecimiento a ese lincha que siempre acompañó, alentó. Que lo sigan haciendo de esta manera, porque el equipo siempre va a responder. Se te veía muy emocionado ya cuando saliste a entrar en calor. ¿Qué se te venía a la cabeza? ¿Qué pensabas después de tantos años y de tantos partidos acá en tu casa? Sí, sí, a veces se hace difícil, no, bueno, como decís, vienen muchos recuerdos, muchas alegrías vividas acá. Muchos años y obviamente un cambio va a ser difícil, pero bueno, va a ser lo mejor para todos. Creo que el club se está potenciando bien, están compitiendo al más alto nivel. Y bueno, es lo que decidieron, así que pensaré en lo que venga. Te van a seguir jugando, metiéndole. Me siento bien de lo físico, al menos lo que uno viene mostrando en la semana. Así que terminado el año decidiremos algunas cosas. ¿Y ya hay algún club o todavía no sabés? No, no, la verdad que no estamos pensando en eso, simplemente en disfrutar todavía los días que quedan acá, los partidos. La verdad que uno tiene que estar comprometido con lo que viene y creo que dan 5 o 6 partidos y si todo acompaña y va bien. Así que iremos por eso y en lo personal apoyar y donde toque intentar hacer lo mejor. Y siendo líder en el vestuario 1B, el vestuario de River, después de tantos años, tantas experiencias, ¿cómo se hace para manejar con tantos chicos nuevos? No, ya se hace, no es difícil porque bueno, todos los muchachos son, la verdad que tienen un buen comportamiento, muy buena gente, enseguida captan el mensaje, enseguida aprenden ahí, como decís vos, de los más grandes, como Franco, Nacho, Enzo, Milton, hay muchos estandartes acá en el equipo que tiran para adelante y eso a los chicos lo ayuda mucho y a mí también, desde donde toque, también intento ayudar en ese sentido. Y si te tenés que dar con un momento, con un recuerdo, con la camiseta de River, ¿con cuál te quedás? Cuando me tocó llevar al club, primer día, la alegría y lo feliz que me sentí y bueno, por ahí la frutillita del postre, el madrino que fue una copa muy deseada por todos y pude estar en ese momento tan importante, así que sin duda queda en uno de los recuerdos. ¿Y un mensaje para los hinchas? No, el mensaje que... agradecimiento, agradecimiento por el cariño, el respeto, el apoyo que nos brindó siempre, en lo personal también siempre me sentí muy contento con ellos porque siempre me brindaron su confianza, así que nada, que sigan de esta manera apoyando al equipo como lo hacen cada fin de semana, juguemos donde juguemos siempre nos llega su fuerza y las ganas de seguir compitiendo y hacer bien las cosas, así que agradecimiento total y siempre en mi corazón. ¿Y hablando de Martín de Michelis, ¿pudiste hablar con él estos últimos días? No, siempre charlábamos un poco ahí en los entrenamientos, pero de lo personal o puntualmente no, siempre hablando en general, pero nada, le estoy agradecido porque cuando llegó me dijo que quería que siga siendo parte del equipo, del esquema, así que me quedé, intenté ayudar de donde tocara, así que en ese sentido estoy agradecido. Lo último, hoy también fue un partido especial para Enzo Pérez, ¿pudiste hablar con él? ¿Qué se le recomienda siendo compañero? Sí, sí, Enzo sabe manejar bien, ya un jugador experimentado, él decidirá lo que será de su futuro, obviamente que lo personal ojalá pueda seguir llevado al club porque tiene mucho para dar todavía, transmite seguridad, confianza, es muy buena gente aparte del jugador, así que, pero bueno, él decidirá junto con su familia, sus seres queridos, que será lo mejor para su futuro, yo simplemente agradecido por el tiempo que compartí con él. Gracias. Bueno, muchas gracias, y suerte. Bien, bien, Sari, bien, qué lujo, qué bien, Sara, poder tener la palabra de Jonathan Maidana, jugó su último partido con la camiseta de River en el Estadio Monumental, me animaría a decir que además fue la última vez que vistió esa casaca, independientemente del escenario, no venía formando parte de la delegación, no era uno de los convocados semana a semana, sin embargo, De Michelis tuvo el buen gesto de sumarlo, de tenerlo en cuenta y de poder darle ese puñado de minutos en el cierre, con Enzo Pérez entregándole la cinta, se va a un pilar fundamental del River de este siglo, uno de los referentes absolutos de lo que fue la gestión Marcelo Gallardo, él, Poncio, como los más importantes, y más acá, en ese recambio que se dio dentro del mismo ciclo, Enzo Pérez, creo que está claro, ¿no?, que los jugadores ya saben cuál es la decisión de su capitán, pero que como corresponde le respetan que sea él quien la comunique y ha decidido que sea una vez que concluya la actividad deportiva, la imagen de Enzo ingresando con la familia, y esa foto un minuto y medio antes del pitazo inicial de Falcón Pérez resume mucho. Sí, sí, habla por sí sola. El tema también es cómo va a seguir, porque la sensación de... A ver, Enzo Pérez podría jugar en estudiante, si quiere. Sí, tiene de hecho la posibilidad, a ver, tengo en la puerta. El tema es, bueno, a ver, cómo resuelve su final de carrera, si lo resuelve con otra camiseta que no sea la de River, pero quedándose en primera, o jugando en un equipo que va a competir en el mismo torneo que River, o darse el gusto de jugar en su club. Sí, los que conocen a Enzo, y ya vuelvo con Sari, que vamos a compartir un testimonio que recogió con Franco Alfonso, el hombre que da la victoria a Huracán, el pibe formado en las inferiores de River, que está a préstamo en el conjunto quemero. Pero que abría en la cabeza a Enzo Pérez una idea, esto no está confirmado, de tener un paso intermedio antes de llegar a Maipú. Es decir, que no sería ahora el salto, salvo que Maipú fue en primera, y eso puede alterar los tiempos, pero que abría un año en Estados Unidos, en Estudiantes de la Plata, no sé. Y luego, esa temporada final en el equipo mendocino. Vamos a escuchar a Alfonso, charlando mano a mano con Sara, hace un ratito atrás. Fran, bueno, una victoria necesaria, y en un momento, quizás, ¿cómo lo vas viendo? Sí, sí, como decía, la verdad que necesitaba mucho esta victoria. Vinimos a jugar a la cancha del mejor, la verdad que planteamos un buen partido, nos cerramos en la línea de pase, que eso es lo que buscan mucho, y nada, gracias a Dios se nos dio la victoria, que estamos muy contentos. ¿Y qué significó para vos hacer justo el gol acá en el estadio más monumental? Estoy muy contento, estoy muy contento, la verdad. Sabía, como le dije, Dios tenía preparado este momento para mí. Es difícil para mí hacerle un gol al club, el cual soy hincha, pero bueno, hoy estoy en Huracán y voy a dar todo de mí en Huracán. ¿Cómo te vas sintiendo? Y bueno, estás a préstamo hasta el año que viene, ¿uno sueña con volver acá? ¿Cómo fue esa charla con Demichelis antes de salir? Sí, sí, con volver siempre voy a soñar, pero bueno, como te digo, ahora estoy en Huracán, estoy muy contento, tenemos un grupo espectacular, compañero, cuerpo técnico, así que estoy disfrutando mucho. ¿Sueñas con volver acá? Sí, siempre. Gracias.